de lo que ha sido esta jornada hasta este momento. Mónica Pérez está allí con todo el detalle. Mónica. ¿Cómo está Mónica? Muy bien, ¿cómo están ustedes compañeros? Aquí ya estamos nuevamente con un nuevo informe del INE y nos está esperando muy gentilmente el Ministro de Economía. Así que le vamos a dar el pase, Ministro, para que nos haga este balance de lo que ha ocurrido hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias. Estamos acá con la directora del INE, Jimena Clark, para hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la jornada hasta este momento. Estamos recién partiendo la jornada. Recuerden que a las 9 de la mañana los censistas comenzaron ya a dirigirse hacia las viviendas y comenzar el trabajo. Iniciamos con un funcionamiento de 7.649 locales censales. Esos son los locales que están destinados al censo hoy. Y hasta el momento podemos informar que todos los locales censales están operativos y funcionando. La directora les va a dar información respecto de tres que tenemos, que estamos todavía haciendo algunos ajustes en su funcionamiento. Pero todos los locales censales se encuentran funcionando. Podemos decir que en este momento ya tenemos a los censistas en el terreno recorriendo las casas. De hecho, yo mismo estoy recorriendo ya los primeros cuestionarios por acá cerca. Así que queremos agradecer a todos los censistas que están llegando, que han llegado a los locales censales a realizar la tarea. Tenemos información de que en algunos locales ha llegado una cantidad importante de censistas. Lo que nosotros estamos pidiéndole a los distintos jefes de distrito es que se distribuyan las cargas, que no se envíen necesariamente a la gente a su casa, sino que se distribuya la carga porque puede que en algunos locales censales tengamos más gente, pero que se distribuyan hacia otros. Adicionalmente, hay tareas dentro de los locales censales que tienen que ser realizadas y por lo tanto también le estamos pidiendo a los distintos encargados de los locales censales que distribuyan esas tareas a todos los censistas que están llegando. Una cosa súper importante, que todos los censistas que van al local censal, no obstante pueden decirles que hay más censistas de los que se requieren, se registren, porque también acá es importante dejarlos registrados porque creo que acá ellos han cumplido con su deber de registrarse, capacitarse y llegar ese día, así que tienen que quedar registrados para su bebida compensación, que creo que es también importante de señalar. Entonces, de los 7.649 locales censales, tenemos a todos los locales censales operativos y funcionando en este momento a lo largo del país. Ministro, estamos en vivo para ADN, una consulta que ha llegado también con muchos auditores. ¿Qué pasa con los locales donde se han asignado a los censistas, especialmente por un tema de... Está preguntando qué pasa con los locales donde se han asignado a los censistas. ...que podamos cubrir la mayor cantidad de territorio hoy día de viviendas hoy y por lo tanto, si en algún local censal hay mayor cantidad de censistas que vayan a otro local censal. Por eso estamos coordinando con los distintos jefes de locales para que se haga esa distribución. Ellos tienen la información respecto en qué zonas pueden estar faltando censistas para que se dirijan hacia esos lugares. En algunos locales se ha reportado bastante caos en las filas, en la entrega del material. Bueno, nosotros pedimos mucha comprensión en esta tarea. Yo acabo de registrarme, me registré hace una hora y algo atrás en un local censal y fue un proceso expedito. Obviamente pueden haber situaciones donde hay más censistas. Lo que nosotros pedimos es mucha comprensión en esta situación. Tenemos una cantidad muy importante de participación de censistas que creo que es un motivo para sentirnos muy alegres del compromiso que han tenido los censistas con nuestro país, con el desarrollo de esta actividad. Así que lo que pedimos ahí es comprensión. Estamos tratando de hacer todos los ajustes operativos de forma tal de que el procedimiento fluya de manera adecuada. Ministro, preguntarle por qué dicen también que están realizando capacitaciones a los censistas por falta de supervisores. Están preguntando por la falta de supervisores. Y que estarían capacitando a censistas para esta labor. Directora, les podría informar respecto de qué es lo que está ocurriendo en esos casos en particular. Pero efectivamente lo que nosotros estamos haciendo son capacitaciones expresas porque puede haber algún tipo de capacitación para censistas. en estos casos. ¿Pero faltaron supervisores o no? Bueno, la directora le podrá informar en 30 segundos más respecto al caso de los supervisores en particular. Pero efectivamente lo que tenemos acá es una tarea que estamos tratando de distribuir de manera adecuada. Se está preguntando por los problemas que hubo puntuales en el ámbito del transporte. El operativo de transporte que está a cargo de la subcomisión censal de transporte está haciendo todas las coordinaciones de forma tal de que si hay algún tipo de problema en particular puede ser solucionado a la brevedad. Pero son ellos los que van a entregar el reporte final de cómo ha fluido durante el día. La ministra ya hizo un punto de prensa en donde señaló que el operativo estaba fluyendo de manera adecuada. Pero vamos a entregar más información a través de la subsecretaría de transporte. ¿Y es que en el caso de que estos censistas tengan que ser derivados a otras comunas o a otros lugares donde falten censistas para hacer, imagino, algo coherente? ¿No, por ejemplo, una persona en contra de la Puente Alto? ¿O eso se está viendo en este caso? No, no. Efectivamente lo que estamos haciendo es distribuir los delitos de la comuna van a ser trasladados a comunas que estén cercanas a donde originalmente estaban destinados. Toda la gente que se inscribió a través de la página web que va a censar en su propia comuna y por lo tanto lo que estamos haciendo es trasladarlo dentro de la propia comuna, obviamente para hacer más fluido el proceso. ¿Directora? Ahora va a hablar la directora del INE. Bueno, yo les voy a contar, como decíamos en la mañana, a las 7 de la mañana los encargados del local estaban encargados de llegar y abrir el local y registrar el local. 7 y media llegaban los supervisores y a partir de las 8 los censistas. Aquí lo que ha ocurrido es algo bien interesante, probablemente muy propio de nuestra cultura, que es que entre 7 y 8 de partida se abrieron todos los locales. Hay tres excepciones de un universo de 7.000, casi 7.650, pero no todos han ingresado al sistema. Entre 7 y 8, un 50% de los locales que se abrió se ingresó al sistema. Y posteriormente, cada 15 minutos más o menos, estamos ingresando entre un 4 y un 5%. En consecuencia, en este momento, ingresado en el sistema, tenemos un 75% de los locales. Pero como les digo antes, estamos con todos los locales abiertos. Hay tres excepciones. Una es en Valparaíso, la otra es en La Serena, la otra es en Cerro Navia. Son situaciones bien particulares. En uno, creo que el jefe local, si bien el local se abrió, tuvo problemas para llegar, esto siempre puede pasar y en consecuencia siempre hay backup, pero toma un rato ajustarse y entrar en funcionamiento. Y las otras situaciones son de aspectos similares. Bien, las declaraciones de Jimena Clark en relación al primer balance que está haciéndose de esta jornada del censo 2017, decía el ministro de Economía, todos los locales, todos los colegios que habían servido como entonces base de operación de todos los censistas, están operativos y funcionando. Y se le consultaba qué pasa con la gran cantidad de personas que llegó para participar como censista y que no han sido llevados a ningún lugar, no les ha sido asignado ningún tipo de sector porque había una sobre oferta de censistas.